Solo ayuda a Grace a tomar la decisión correcta. ¿Y qué le digo? Lo que salga de tu corazón, ella te escuchará. ¿Cuánto sentimentalismo? Ustedes parecen una maldita teoría de Morpho. De acuerdo, amiga. Mis teorías no son tan sentimentales. Menos no que yo sepa. Hola a todos, bienvenidos a Morpho Comics. Chicos, dos cosas. La primera, me parece diferente, es porque mi micrófono se jodió. Ya no tengo micrófono. Voy a tratar de conseguir uno pronto. Por ahora estoy utilizando el que viene instalado. No es tan bueno que digamos. No sé qué tan bien o qué tan mal se vaya a escuchar, ¿vale? Así que espero que me entiendan. En cuanto a eso sí baja un poco la calidad de audio. Y segundo, nos mencionaron otra vez en la serie de The Flash. En el episodio final, lo cual es genial. Es el final de temporada. Y obviamente es la versión en español. En la versión en inglés dicen otra cosa completamente diferente. Pero aún así agradezco mucho al director de las que quizás dijeron, si es una buena idea, vamos a mencionar a Morpho otra vez. ¿Por qué no? Quiero agradecerlos a todos porque se siente genial. Se siente hermoso ser mencionado en la serie que más te gusta. Oye, que más te gusta. Obviamente de la Roberso. De la Roberso me refiero, no es mi serie favorita de todo el mundo. Pero es la serie de la Roberso que más me gusta. Y se siente genial, la verdad. No soy muy fan, honestamente, de la versión en español hasta ahora. Pero le he dado la oportunidad, he estado viendo. De hecho, me gustan más, un poco más las voces en español que las voces... Digo, perdón, las voces de las primeras temporadas que de las temporadas actuales. Pero sé que hay mucha gente que la ve en español latino. Así que prácticamente es como promoción gratuita. Pero sí, muchas gracias a todas las personas que colaboraron con esto para mencionarnos. Y ahora fue Cecil. Y ahora lo gracioso es que hacen mención a mis teorías. Y obviamente el canal es más conocido por las teorías que por las reseñas. Estoy seguro de eso. Y hablando de teorías, voy a subir una teoría el día de hoy por la tarde. No sé si voy a conseguir algún otro micrófono o si no lo voy a tener que subir con este micrófono. Déjenme saber en los comentarios si les molesta que suba videos con este micrófono, con este audio. O si no les importa. Si simplemente quieren que suba videos sin importar si es con este micrófono o con uno mejor o algo por el estilo. ¿Saben? Me gustaría que lo dejan en los comentarios. Por ahora es todo. Es el pequeño pequeño video. También la teoría va a ser corta. Sé que últimamente he estado subiendo muchos videos de más de 10 minutos. Y sí, principalmente es también porque son buenos para los anuncios y todo eso. Pero creo que ya es hora de darnos un descanso. De darles un descanso a ustedes de tanto anuncio. Por lo cual, sí, este video es cortito. Y la teoría que voy a subir hoy por la tarde también es corta. Así que bueno chicos, gracias a los de doblaje. Y pues, gracias a todos los que me avisaron en Twitter también y en Instagram. Que me pusieron, Morpho, te mencionaron otra vez. Uy, que genial. Un saludo a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.